Tú dices que tú me quieres y que yo te quiero a ti Pero la verdad mulata es que tú no sirves para mí Puede ser que tú me quieras, yo no lo puedo decir Pero si yo te aseguro que yo no siento nada por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti Que no te creas, que yo siento algo por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti Por malita mira y traicionera, yo no te quiero a ti No te creas mujer, que estoy loco por ti Lleva 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 No te creas mujer, que estoy loca por ti Loquito por ti, loquito por ti, que yo no te quiero a ti No te creas mujer, que estoy loca por ti No, 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 que no te creas, que yo estoy loca por ti No te creas mujer, que estoy loca por ti De quererte ni comede